Bueno, para llegar a ese momento a nuestros siguientes protagonistas todavía les queda un trecho, hablamos de los niños, para ellos la sinceridad es un rasgo indispensable. Hoy les hemos preguntado a ellos por la familia y han visto nuestra tertulia de mayores en las que se hablaba de pareja, ellos nos han dado también respuestas que les van a sorprender. Para mí la familia no es solo un grupo con el que compartas la sangre, sino también para mí la familia son esas personas con las que tú te sientas a gusto, con las que te sientas tranquilo. Bien, porque juego mucho, me lo paso bien y porque las tengo todas cerca. Me parece divertida, que te apoyan y que te acompañan. Eso es lo que me gusta de mi familia, que me apoyan, aunque sea bueno o malo, no apoya siempre. Bien, súper bien, me parece bien, buena. Cuando quiero puedo ir, puedo tocar a mis tíos y puedo jugar con mi prima, puedo jugar con mis hermanos. Me parece muy importante porque a lo mejor, por ejemplo, antes de venir aquí está súper nerviosa y mi familia y mis compañeros me apoyaban, que no estoy nerviosa. A mí me suele ayudar siempre un poquito a mi hermano porque es el que tiene más años, el que no sabe. Y otra vez se me suele ayudar a mi madre o a mi padre. Mi comida favorita es el pollo en salsa que hace mi abuela. A mí me gusta porque cuando yo quiero ver a mi prima pequeña nada más tengo que subir. Cuando está mi padre voy a dar un abrazo y me puedo quedar ahí a lo mejor diez minutos dando un abrazo. Porque me gusta mucho estar con mi padre. A mí lo que me da pena es que cuando estamos en una fiesta no salen a nuestros animales también para que se diviertan. Porque están ahí encerrados, así, tristes. Con mi hermana también me llevo súper bien. Es autista, así que ella me entiende mucho, siempre me escucha. Y siempre está ahí para mí y yo siempre estoy ahí para ella. Para mí la familia es una de las cosas más importantes en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!